Hola amigos, bienvenidos a Fortnite Y... Vamos, ahora la recámara de... O sea, de esa recámara está a... Escuadrones Bien Perdón por la espera, pero es que... Es que mola, es la moda ¿Vamos a sacar aire? Sí Bien, menos una vez que terminéis la foto conmigo Solo espero que no sea un troleito para... Descoordinar el escuadrón Vamos a sacar un salón ¿Verdad? Ya Sí No, no, yo... ¡Nuncazco! No sé, no te muer... ¿No? No, no, no me vao. Así, no te muerras. Tenemos que buscarlo en los casos Los dijeros ¿Qué hace ese ahí? Bueno, parece que haya cogido una cosita, o sea, una la tormenta, si no estamos jodidos. No podíamos ganar ni de coña. Subfusil táctico, me acuerdo de eso, del subfusil táctico. Cuando empecé a jugar Fortnite en la Switch, y me disteis dislike en mis tres primeros vídeos relacionados con Fortnite, pues, yo había pensado en que el subfusil táctico sería mi favorito. Y no me di cuenta ni de que estaba, esto ya después, quitado. Bien. A ver el de amarillo El de narja A ver que va a hacer Sin nosotros ¿Ves? Se ha muerto ¿Por qué? Porque no se ha ido con nosotros A ningún sitio Es un amigo pero te tienes que jodir un poco ¿Te has muerto? Si quieres salir, te entiendo perfectamente Nuestro compañero Ha perdido el conocimiento al sufrir una caída ¡Qué susto! ¿Qué? No jodas que se ha ido ¿Por qué te has ido, cabrón? Si te vamos a rescatar Nada, oye Uno se ha descolinado Y otro tenía la paciencia ya perdida Pero si no hemos luteado todo Se le va a revivir Y darle unos botiquines Y darle unos botiquines Y todo esto Ya no me acordaba Del soño de su fusil táctico Y todo esto ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal! 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 Me he perdido la tormenta Bueno Las cosas como son Pero ¿Pero si estaba solo? Madre mía Madre mía No entiendo Un carajo Me maté en la tormentita Es que ya veo Desde la recámara Mejor completar la recámara Probando, probando Un, dos Adiós Nada más terminar el disco Tendré el disco La música de disco Tendré el disco ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Quiero encontrarme con nada más ¡Ya! ¡Juditos culeros! Y uno se mete en el campo de fútbol en plan ¡Siii! Cristiano Ronaldo Y han matado a mi amiguito Virgil ¡Muy bien Virgil! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¿Eso fue el tacto, pero mi favorito? No, si no se ha muerto uno Que bien, con un franco Que tenía el culo blanco Bueno, pues primero voy a tener la nueva música Así que, ¡hada! A disfrutar Perdón Voy a cambiar la música Así Así ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo no va a ver el genio hoy? ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? ¿Cómo no va a ver el genio hoy? ¿Cómo no va? ¿Cómo no va? ¿Cómo no va a ver el genio hoy? ¿Cómo no va a ver el genio hoy? ¿Cómo no va? Gracias. 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 ¡Ajá! Uno se ha derivado por cuenta propia. ¿Y lo que hace este ahí? ¿Lo van a matar? 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 Si, si, si Ay, la, lo he herido Se fue la verga Se fue la verga Como ya he revivido al que maté, o no, no puede ser el que maté. Es evidente que iba a caer mi trampa, bueno no, tampoco ha sido tanto. ¿Vale? 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 ¿A dónde hay nosotros? Si nos fijamos en paz. Ah, pero estamos férreos en la trajeta. Bueno, un sacrificio no viene mal. Bueno, un sacrificio no viene mal. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya se mueve uno. Ya no estamos en esto de los 50 para los 6. Bueno, nos hemos matado en la tormenta. Pero bueno, esto no ha estado tan mal. Bueno, amigos, adiós.